Música Estando en mi cama yo sueño despierto Que voy de la mano paseando contigo Pero es que mis sueños son tan solo sueños Porque me despierto y tú no estás conmigo No sé qué me pasa, no sé lo que siento Ni sé cómo invades a mis pensamientos Por ti siento cosas que a veces no entiendo Como cosquillitas por todo mi cuerpo Tú me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti Tú me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti Julián del Castillo Que tiene tu cara, que tiene en tus ojos Que cuando me miran siento me inotiza Que tiene tu boca, que tiene en tus labios Que me vuelves loco con una sonrisa Tú me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti Tú me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti Y ahora, quiero que cante conmigo Tú me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti ¡Eso! Me tienes loco, demasiado loco Tú me tienes loco, loquito por ti Loco por tus ojos, loco por tu cuerpo Loco de remate, de pensar en ti ¡Ay Dios mío! Loco de remate, de pensar en ti Loco de remate, de pensar en ti Loco de remate, de pensar en ti